La tecnología ha transformado la forma de comunicarnos, como también ha creado nuevos métodos de acceso a todo tipo de documentos gracias a la Internet. Es por eso que el proyecto Señal Memoria, con el apoyo de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, han venido trabajando en procesos de limpieza y digitalización de soportes, en la catalogación de documentos audiovisuales y en la generación de una estrategia de comunicación digital que le permitirá a RTVC, por medio de una plataforma web, disponer de sus acervos para su consulta. Todo este proceso tiene sentido al final cuando uno puede empezar a circular y a compartir y a generar apropiación social del patrimonio. Eso que suena tan técnico no es otra cosa que buscar mecanismos para que los ciudadanos del país, de todo el país, se reconozcan en las imágenes que tenemos y en los sonidos que tenemos guardados en el proyecto Señal Memoria. A medida que avance el proyecto de preservación de los archivos sonoros y audiovisuales del país, el mundo podrá conocer nuestra historia, la cual estará a un solo clic de distancia.